En otro tema, el ministro del Interior, José Serrano, inauguró en Cuenca las nuevas instalaciones para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro. El secretario de Estado destacó el trabajo de la Policía Nacional que ha permitido la disminución de los hechos delictivos. El ministro Serrano, al hacer la entrega de estas instalaciones en Cuenca, reiteró el compromiso de trabajar por la seguridad de los ecuatorianos. Para ello se equipa a la policía y a sus unidades especiales como la DINACED, con resultados que reflejan una disminución en los hechos delictivos. ¿Hacia dónde estamos yendo? En realidad, hacia constituir una sociedad que ahora pueda prevenir el delito y no necesariamente reaccionar frente al delito. Yo creo que con estos datos, obviamente, la perspectiva que tenemos para el 2016 es clave. Nuestro objetivo es terminar con cinco casos por 100 mil habitantes, si bien es al 2017, pero queremos cumplir esa meta en el 2016. El ministro Serrano destacó el trabajo de la Policía Nacional. Ratificó que este es el año de la lucha contra el microtráfico, que ya arroja resultados positivos en estos dos primeros meses del año. Al momento tenemos ya cerca de ocho toneladas de droga incautadas, dos toneladas de droga han sido incautadas para microtráfico, ha disminuido en realidad el microtráfico con relación al año pasado, pero sin embargo hemos logrado ya desarticular en el momento aproximadamente 45 bandas. El director nacional de la DINASED evaluó el trabajo de esta unidad para resolver los casos de asesinatos, extorsión y secuestros, estadísticas que marcan una disminución de este tipo de hechos delictivos. Es importante rescalcar en base al año 2015 con 2006 a nivel nacional, hubo 1.044 muertos en el 2015, que en comparación al 2014 hubo alrededor de 280 eventos menos, casi estamos hablando de cerca de un 20% menos, 22% menos. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.